Otra pregunta de Labra. Después de que Slimeversary fuese un buen show a todos los niveles, ¿esperan que esto sea un punto de inflexión positivo en la evolución de TNA? Yo creo que en cuanto a producto sí que es un punto de inflexión porque yo la verdad es que los tres main events, por así decirlo, me recordaron por segundos a una época mejor de TNA. O sea, llevaba bastante tiempo sin ver este tipo de combates en TNA. Igual era yo que lo miré con unos ojos muy fanboy, muy, no sé, yo soy muy fanboy de TNA. Y lo vi con muchísimas ganas y lo vi como tres muy buenos combates. El Drew Galois contra Lashley, por ejemplo, me parece que es el match of the year de TNA. Hay que aclarar, de TNA. Y yo creo que sí, en cuanto a producto puede ser un punto de inflexión porque han trabajado muy bien Slimeversary, les ha quedado un show muy decente, muy entretenido. Y la verdad es que no me aburrí prácticamente en ningún momento viéndolo, quitando obviamente la excepción de Grey Doixera, pero aún así se hizo visible. Y ahora el problema lo tienen en materia institucional, en materia de ingresos, en materia de dinero, que es lo que ha salido hace nada a las noticias. Hace nada que no pudieron apenas acabar Slimeversary financieramente hablando y que han financiado a duras penas esta nueva tanda de grabaciones. Claro, porque lo que decíamos, recuerdo cuando estábamos hablando del show, era que Billy Corgan había invertido en la empresa. Ahora había adquirido algunas acciones y se había convertido en dueño minoritario de TNA. Y lo que pensábamos era, ah, mira, lo que yo pensaba al menos, era seguramente Corgan ha pasado ya un tiempo en TNA. Ahora que ha experimentado cómo funciona la empresa y se lleva bien con Dixie Carter y con la gente adentro, seguramente ahora confía en el producto y cree que puede invertir y quiere tener más poder porque cree que es una empresa que puede salir adelante según su propia visión. Pero no era tanto así, sino que lo que realmente pasó fue que TNA estaba en problemas para poder pagar los gastos que implicaba poner Slimeversary ahí en pay-per-view. Además, hacer estas grabaciones que vienen ahora esta semana para los shows de Impact Wrestling. Y que Corgan inyectar un poco de dinero y comprar acciones fue una medida de emergencia para que esto se pudiera completar. Porque si, imagínate que TNA no tenía el dinero para hacer Slimeversary y no tenía dinero para estas grabaciones, no solo es que no puede presentar el show, sino que básicamente se cae todo lo que tienen en cuanto a acuerdos, ¿no? Porque está comprometido con la cadena para transmitir pay-per-views, está comprometido no solo con PubTV, sino también con canales de fuera, como el canal en la India y demás. Y si no tienen contenido televisivo, pues está rompiendo el contrato y las empresas terminan de tener relaciones con TNA y la empresa quiebra. O sea, no diré que quiebra, pero ya deja de funcionar por completo. Exacto. El enorme problema ahora mismo de TNA, como bien has dicho, es el tema económico. Sí que es curioso porque yo también pensé exactamente lo mismo cuando salió la noticia de Billy Corgan, de que se había convertido en accionista militario. Yo pensaba también exactamente que este hombre iba a acabar haciéndose el dueño completo de TNA, tal y como hizo con Revolución Pro, que me parece que es la que estaba antes. Revolución Pro no, no la británica, sino la americana. ¿Full Impact? Porque empezó como minoritario. No recuerdo si era Full Impact Pro. Bueno, no sé. Sí, sí, es cierto, esa era. Sí, sí. Empezó también como minoritario y acabó haciéndose el dueño completo. O sea, puede que esto sea un primer paso de que al final Dixie Cartel le sea de la empresa completamente o puede que no. Pero la verdad es que es curioso, como mínimo, que tengan que recurrir a que Billy Corgan les compre una menoría de sus acciones para poder acabar las grabaciones. Habla muy mal de cómo está TNA institucionalmente. Es una lástima porque sí que, como he dicho antes, me parece que a nivel producto están mejorando mucho. Ya son shows visibles, ya son shows que puedes seguir toda la semana sin aburrirte. Hay, como siempre, como cualquier producto, cosillas a mejorar, muchas cosas a mejorar, realmente, muchos aspectos. Pero yo creo que están mejorando mucho, han evolucionado muy bien. Y si siguen en esta línea pueden realmente volver a subir. No hasta el nivel del que estaban antes, pero puede que un poquito más de lo que están ahora, seguramente. Es una lástima ver si les entran inversores a partir de ahora porque les entra con urgencia, la verdad. Y ahora, según lo que apunta la pregunta de Labra, si podemos considerar Slamiversary como un punto de inflexión, creo que podría ser en lo creativo, como ya has dicho. Porque saliendo de Slamiversary tenemos a Lashley como campeón, que ha sido bien construido, está over. Es una persona que realmente te da la sensación de ser un tipo peligroso y que puede ser el campeón, un campeón dominante. Tenemos a EasyTree, que se ha puesto over. Tenemos al propio Mike Bennett, que también se ha puesto over en la rivalidad. Tenemos a los Hardys, a Jeff Hardy, que ha salido victorioso de la rivalidad. Eddie Edwards, campeón de la X Division, que puede retar a Lashley en esa opción, sí. Tenemos opciones y TNA tiene para ofrecer cosas interesantes. Pero el tema ahora es esto de lo económico. Porque luego de hacer estas grabaciones, hay que pensar si lo que viene después, lo que tendrán que grabar luego, se puede financiar o tendrán que buscar otro inversor o finalmente deciden vender la empresa. Eso está aún por verse. Y es esta disyuntiva, ¿no? Por un lado, lo creativo va bastante bien y por otro lado, lo económico genera dudas. Es un poco como salvando las distancias porque la verdad es que es una metáfora un poco extraña, pero bueno, es lo que está pasando. Es lo que les pasó a EasyW en su última época. El producto seguía siendo bueno, tuvo muchas bajas, no tuvo las mismas estrellas que tenía en el pasado, pero era un producto muy bueno, tenía muchísimo público. Bueno, no tanto como, a ver, tenía no tanto, pero vaya, la metáfora va por ese estilo. Pero institucionalmente estaba en la mierda. Voy a hacer otra comparación que es un poco más trágica para TNA. WCW era horrible en el 2000 y 2001, pero cuando estaba por terminar ya en los meses de 2001, en los últimos meses del 2000, y ya cuando iba a cerrar, el producto mejoró. Así que no sé si esto será algo que se pueda repetir con TNA. Es un poco preocupante pensarlo. Es un poco muy preocupante que estemos comparando a TNA con WCW. O sea, se lleva diciendo 10 años que la empresa va a quebrar, no sé qué, no sé cuántos, y parece que estamos llegando a ese punto de o arrancamos o nos estrellamos ya con TNA. O sea, o les compra a alguien o la cosa se va a pintar muy mal. Y es una lástima porque el talento lo tienen. Roster tiene un roster muy, bueno, no muy bueno, pero tiene un roster bueno ahora mismo. Tienen mucho talento, las cosas son interesantes. O sea, yo me lo paso bien viendo TNA. Necesitar un inversor como el comer y yo si fuera Dixie me dejaría de egos y de tonterías. Está clarísimo que ahora mismo ella financieramente no puede apoyar la empresa ahora que ha perdido el respaldo de Panda Energy. Y yo vendería la empresa. O sea, si de verdad quiere la empresa, si de verdad quiere que el proyecto en el que ha estado tanto tiempo tire hacia adelante, venderá la empresa a alguien que le interese y ya está. No se hundirá con el barco. Yo es lo que haría ahora mismo con TNA, venderla al mejor postor que hubiera. Obviamente a alguien que tenga conocimiento y que sepa cómo llevar una empresa de wrestling y ya está. Porque realmente me parece que sería lo mejor para el futuro de TNA ahora mismo. No se hundirá otro porque siempre tiene un árbitro de la nueva serie. Gracias.